Primero quiero señalar lo siguiente y es que afuera los trabajadores aeronavegantes se movilizaron, se movilizaron con mucha fuerza, están reclamando por sus condiciones de trabajo y su situación laboral y están oponiéndose al plan de gobierno de privatizar la empresa. Y eso me parece que es algo que tenemos que saludar, que es algo muy auspicioso porque con esa intervención de la clase trabajadora, con esa intervención de los trabajadores que se reúnen en asamblea, que discuten, es como vamos a salir adelante y como vamos a combatir este plan de guerra contra la clase trabajadora que nos trae Javier Milei y todos sus amigos colaboradores en este Congreso que en esta oportunidad se encargaron de presentarle los proyectos privatistas al gobierno de Javier Milei. Quiero remarcar esto por lo siguiente, acá el funcionario, el secretario de transporte no pierde el tiempo en adjetivar al respecto del sindicalismo, de los trabajadores y yo creo que es muy importante que registremos estos discursos porque acá, después veremos si se privatiza o no se privatiza Aerolíneas Argentinas, lo que es seguro es que están dando su batalla cultural para que nosotros le tomemos la palabra a un par de funcionarios multimillonarios que se dedican con el Estado a hacerle negocios a otros multimillonarios, gente que acá está sentada, gente que en el mes de abril se quintuplicó el salario, los ingresos siendo directivos de YPF y que vienen a pedirle a los trabajadores que resignen su 80% del 80% que están perdiendo con relación a la inflación desde noviembre esta parte. Entonces, en primer lugar tenemos que referir al discurso político y advertirle a los laburantes, a los trabajadores, a los que votaron a Milei, a los que no votaron a Milei que acá hay una puesta en escena fenomenal para hacernos creer que el 99% de la población es una cretina absoluta, que es la responsable de que hayamos llegado hasta acá y que acá hay que salvar a este 1% que Javier Milei con tanta devoción intenta todos los días adjudicarles mayores ganancias. Y esto es lo que tenemos que romper. Lo primero que quiero decir es que tenemos que romper el discurso político de que acá hay trabajadores que le quieren hacer daño a alguien y un Estado que quiere subsanar esta realidad. Todo lo contrario. Los trabajadores de Aerolíneas están defendiendo, la fuente de trabajo, están defendiendo su salario como corresponde. Y quiero defender a todos los laburantes que en este país, todos los días a pesar de muchísimas cosas que pasan, se levantan, se reúnen en asamblea, discuten y defienden su salario frente a esta política criminal que están llevando adelante para hambriar a nuestro pueblo. Y esto quiero remarcarlo porque quiero decirle a los laburantes de Aerolíneas Argentinas que tenemos que trabajar mucho más en ese sentido. No va a ser de adentro de este Congreso. Este Congreso le dio la ley bases a Javier Milei. Este Congreso se convirtió en una ferretería y dijo vamos a darle las herramientas, a ver, no sea cosa, que alguien sea juzgado como golpista con este discurso vulgar que todo el tiempo está presente. Esa vulgaridad trajeron los funcionarios nacionales que vinieron acá. Agredir al sindicalismo argentino, responsabilizarlo de cosas que no lo tiene que responsabilizar, meter al Estado dentro de la dinámica de funcionamiento de los trabajadores, disculpen, yo creo que hay responsabilidades de los dos lados en este caso. Del lado sindical que muchas veces vete al Estado en la dinámica de funcionamiento de los trabajadores y un atrevimiento de parte de funcionarios que piensan que se pueden meter en la dinámica de los trabajadores, en sus asambleas, en sus decisiones, y eso es equivocadísimo. Del lado que se lo mire. Pero quiero señalar lo siguiente. Acá están ocultando una crisis que tiene este gobierno que es fenomenal. Y esto lo quiero decir con claridad. Acá está sentado un funcionario que hace 15 días atrás le fue a rogar a los empresarios energéticos que inviertan porque si no esto se cae. Estamos escuchando al que le estaba rogando a los empresarios inversiones hace 15 días atrás y entre que Rolandi le rogó, arrodillado como es su costumbre, a los empresarios energéticos para que inviertan en la Argentina y ahora pasaron cosas en este país. Pasaron cosas. Se fue una empresa inversionista de este país. O sea, exitosísimo eché el discurso de Rolandi para los empresarios energéticos. No solamente no ganaron inversiones en estos meses de gobierno mostrando la devoción que tienen por beneficiar a algunos empresarios, particularmente si son empresarios extranjeros, etcétera, sino que lo que consiguieron en estos días es que se fueran inversiones de la Argentina. Y esa es la crisis que tienen. El mago de la finanza no pudo ingresar un dólar a este país. Un dólar. Los trabajadores de Aerolíneas Argentinas hicieron ingresar mucho más dólares de lo que logra hacer ingresar a este país. Toto Caputo, que es un inútil y que no ha logrado hacer inversiones en este país. El gran problema que tienen. Y por eso nos someten a una recesión brutal, porque este país no puede salir de la recesión en la medida que no tenga dólares. Y le quieren achacar a los trabajadores aeronáuticos la responsabilidad sobre una crisis que ellos no tienen. Ahora, esta es la profecía autocumplida. Vinieron y dijeron, como bien dijo acá una diputada preopinante, hace mucho que vienen prometiendo que van a privatizar Aerolíneas. Entonces dijeron, che, armemos el escenario. Porque a la gente hay que convencerla de que tiene que haber motivos para privatizar Aerolíneas. Entonces agarraron y no le hicieron caso a los reclamos paritarios de los trabajadores. Apenas cerraron con la minoría de los gremios, como bien señaló acá el secretario de Transporte, porque no sé por qué achaca tanto que cerró con dos. Bueno, cerraste con dos de cinco. Las cuentas me dan que todavía te falta cerrar con la mayoría de los trabajadores que representan a los trabajadores aeronavegantes. Ahora, resulta ser que este gobierno vino y dijo, no le vamos a cerrar la paritaria, le vamos a quitar el 80% con relación a la inflación. En el medio vamos a inventar una reglamentación de esencialidad absolutamente inconstitucional para poder apretarlos y presentar frente a la población, que es muy importante que la gente vuele, más importante que muchas otras cosas. Entonces ahora los trabajadores son unos cretinos, son estos, son aquellos, y encima violan la esencialidad que se le ocurrió un día, porque acá se levantan los funcionarios, se le ocurren reglamentaciones y te sacan un protocolo antimanifestación, el otro día te sacan una esencialidad por una reglamentación de un tipo que ni siquiera se acercó acá a dar explicaciones como Lombardo. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Entonces después los trabajadores dijeron, che, pero me debes el 80%, me declaraste la esencialidad, ahora yo voy a luchar, tengo que salir a luchar porque me cerraste todos los canales de diálogo. Ah, saliste a luchar, entonces ahora digo que vos sos el responsable de privatizar esta empresa. Chicos, yo les digo, o sea, realmente pienso que estamos sometidos a un discurso de lo más burdo, de lo más vulgar, a un relato político con el cual evidentemente les reconozco que algo deben haber ganado, pero que ya tenemos que ponerle un fin a toda esta vulgaridad que está presente. Los trabajadores están luchando porque tienen que tener el aumento salarial que les corresponde, ese aumento salarial no puede estar por debajo del nivel inflacionario que ustedes mismos han provocado en este país y de ninguna manera pueden ser tomados como extorsionadores porque acá la única extorsión viene del gobierno de Milay y de todos sus colaboradores que están aquí presentes. Miren, ahora viene el momento de plantear las privatizaciones y otra vez nos pasa como nos pasó con otros informes del gobierno nacional que son una falta de respeto para quienes estamos acá presentes, para la gente y acá para los trabajadores ni les cuento. El informe es un ridículo absoluto. ¿Cómo vas a privatizar? Ah, no tengo la menor idea, pero los tipos tienen desde la campaña electoral, dijo acá una diputada preopinante, en la cabeza que quieren privatizar aerolíneas argentinas. ¿Cómo? Te la debo. No hay forma de sacarles de la boca que expliquen cómo van a privatizar aerolíneas. Después vienen con unas cifras fabulosas. Algunos diputados ya señalaron comparar cualquier cosa con cualquier cosa, agarrar, amontonar una cantidad de dólares durante unos años y traer cifras de lo más ridículas para poder acomodar el discurso. A ver si alguien no entiende que en este país los responsables, si no hay déficit cero, son los trabajadores aeronavegantes. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero yo quiero señalar algo. La otra excusa que se pone de por qué hay que privatizar es porque hay que defender el déficit cero. Y como la empresa sería deficitaria según los particulares números que se arman acá, resulta ser, bueno, pongamos a discusión todo el régimen fiscal en la Argentina. Porque si la verdad es que hay que defender el déficit cero sobre la base de privatizar una empresa como Aerolíneas Argentina, yo quiero que me pongan sobre la mesa absolutamente todos los números. ¿Por qué en vez de estar discutiendo esto, desde la Comisión de Presupuestos no se somete a discusión el problema de los gastos tributarios? No, gastos tributarios no solo no se discute. En el presupuesto 2025, en el presupuesto 2025, se incrementan los gastos tributarios. No vaya a ser cosa que Galperin no la pase del todo bien y no pueda pasar del 0,04 de exenciones impositivas al 0,06, porque Galperinche merece absolutamente todos los mimos habidos y por haber de todos los gobiernos argentinos. Entonces, yo quiero señalar que este es un plan, es el plan de un gobierno que fracasa sistemáticamente en poder conseguir inversiones, que es un gobierno que le pide por favor a los sectores empresariales que inviertan, el Presidente de la Nación comete el ridículo de ir a reunirse con un empresario al que le aumentan las exenciones impositivas en el presupuesto 2026, y ese empresario le invierte en la Argentina un vuelto, una ridiculez, es un insulto. Corrió a ver a Galperin y Galperin le va a invertir en la Argentina 75 millones de dólares, mientras le mete 4 mil millones de dólares al comunista de Lula. Entonces, estamos en presencia de un gobierno que está fracasando en sus objetivos. Y por eso viene acá y dice, bueno, che, vamos a hacer algo con Aerolíneas Argentina, armemos el desguace y a ver si le damos un poquito de alegría a algunos empresarios amigos de Mauricio Macri que desde las redes sociales pide el desguace todos los días a ver si todavía no beneficia a algún amigo con el presupuesto, con los fondos del Estado y con las empresas del Estado. Entonces, yo quiero realmente señalar que acá hay una disputa que es mucho más de fondo que el problema de si se privatiza o no. Diputada, por favor, si vamos redondeando, le agradezco. Dale. Es mucho más de fondo de si acá se privatiza o no Aerolíneas Argentina. Estamos en presencia de un debate en donde un gobierno fracasado quiere seguir haciendo sangrar a la clase trabajadora de este país, quiere seguir depositando sobre sus espaldas los costos de una crisis que la clase trabajadora no ha fomentado, no ha producido y realmente quiere hacer enormes negocios para algunos amigos con el presupuesto del Estado. Miren, como dije al principio, estoy convencida que si quieren ir a buscar, acomodar cifras, etcétera, como bien dijo mi compañera Mónica antes, vayan a buscar lo que gana Eurnequian, el único actor del que acá no se habla, che, estamos hablando de Aerolíneas Argentina, la privatización del sistema, etcétera, y yo, todas las tasas impositivas se las queda en el bolsillo, Eurnequian, el mejor amigo de este gobierno. Y resulta ser que ahora el problema es el sueldo y los salarios de los trabajadores aeronavegantes. Así que les pido, por favor, que sinceremos los discursos, acá estamos en presencia de un manotazo de ahogado de parte de un gobierno que no logra una inversión, ni por qué los maten, dejen de meterse con los trabajadores, los trabajadores no arrugamos frente a sus amenazas de represión, los trabajadores no arrugamos frente a todas las amenazas extorsivas que ustedes realizan permanentemente, hoy estuvieron en las calles los aeronavegantes, todos los días hay trabajadores en las calles, protestando contra sus políticas, y esto va a crecer porque el mal humor social está creciendo en la medida que ustedes quieren atacar y atacar más a la clase trabajadora. Nada más.